Ahora estamos en el lote número 8 de Guaduales de Berlín, un lote que me encanta, este lote es un lote esquinero, lo rodea toda esta vía, entonces por este frente vamos a tener 43 metros y de profundidad vamos a tener 25 metros, un lote de 1200 metros cuadrados, quiero que vean la topografía, es totalmente plano, pero aparte de eso las vistas que tienen son espectaculares hacia la cordillera y hacia estas fincas cafeteras de Ulloa.